Hola que tal amigos bienvenidos a este tip informativo como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales y quédese hasta el final no olvide que lo más importante en este videoclip es la opinión que usted nos aporte, la opinión suya es lo más interesante en esta nota que presentamos para ustedes, bienvenidos. Hablar de las muñecas de la mafia en Colombia no es hablar de la narcoserie de Juan Camilo Ferrán o Andrés López López, esta es una realidad que se vive en Colombia, que pareciera que la mafia real, la real, no las que llevan a la telenovela, sino la que vivimos diariamente en nuestro país, que son los que manejan toda esta situación nacional, pareciera que detrás de ellos también para legalizar su fortuna estuviesen sus propias muñecas de la mafia, algunas son sus esposas, sus hermanas, sus las madres también o sus hijas, sobrinas, total es un entramado traqueto y mafioso el que gobierna nuestro país y esto a propósito de la tragedia familiar que embarga a la familia de la actriz y modelo Lina Tejero, Manuel González su padre parece ser el propietario de el cargamento de droga que recientemente fue incautado, fue incautado en 34 Tulas en el puerto de Buenaventura y decimos de, hablamos de tragedia familiar porque es que así califica la prensa colombiana y le da voz a estos mafiosos, estos ladrones, estos corruptos, los verdaderos criminales en nuestro país, tragedia familiar, se dañó la vida de esta pobre familia por culpa de, de quien será, de quien se atreva a denunciar a estos traquetos que viven haciéndole el verdadero daño a nuestro país, son ellos los autores intelectuales y quienes financian el paramilitarismo que se convierte en derramamiento de sangre de jóvenes líderes sociales inocentes en este país, esos traquetos son los que sostienen, son el bastión principal de estos gobiernos de turno que hemos tenido durante décadas en nuestro país y que es urgente cambiarlo y que ojalá el pueblo reaccione para 2022. Manuel González, papá de la actriz Lina Tejero, pues envuelto en una tragedia familiar porque es que así son tan descarados y cínicos que así llaman una tragedia familiar cada vez que cae un ladrón de cuello blanco, esos que financian congresistas, que financian presidencia, que financian cargos públicos, sostienen alcaldías, consejos, diputados, gobernadores en este país que son los que deciden quién es el fiscal y en muchos casos quién es el jefe de antinarcótico, a quien nombran como general en este país, este es un entorno mafioso que tenemos en nuestra nación y por eso se me ha ocurrido hablar de estas verdaderas muñecas de la mafia que son las que aparecen legalizando y son las que nadie sospecha de los lujos que se dan porque son modelos, que ganan miles y miles de millones de pesos y se convierten, no las estoy señalando pero en la mayoría de los casos se convierten en lavadoras de activos de los dineros que sus familiares consiguen de forma ilícita como en este caso podría ser el caso de Manuel González, que quién iba a sospechar que un famoso empresario, padre de una famosa, se diera lujos, no con el dinero que ganara como empresario o que ganara su hija como modelo y actriz, sino con dineros de narcotráfico. Es una historia muy similar a la que vivió también la otra tragedia familiar a propósito, la vivió Alejandra Azcárate, se acuerdan el 25 de mayo cuando la policía nacional encautó una avioneta que pretendía transportar más de 440 kilos de cocaína al exterior, iba el dueño de esa droga por supuesto era el esposo de la famosa actriz y comediante y presentadora Alejandra Azcárate, el señor Miguel Jaramillo. ¿Quién iba a sospechar que esos lujos que se daba o se da Alejandra Azcárate podrían también ser sostenidos con dinero de la mafia? Nadie, porque es que ella es una comediante muy famosa, presentadora de televisión que gana mucha plata, gana demasiada plata y por eso se dan esos viajes estrondosos en yate, en narcojet y posan con sus lujos y uno podría pensar que se convierten en los lavadores, las lavadoras de los activos ilícitos de sus parejas que parten también, finanzas con muchos funcionarios del gobierno y eso tenemos que cambiarlo en 2022. Y sobre esto no solamente son narcotraficantes que se han adueñado del país y que son los que financian el paramilitarismo, que son los que financian la muerte y lo más triste es que son los que salen a hablar en contra de los jóvenes que se movilizan. Por ejemplo, estas personas son las que sostienen aquí el uribismo, personas como Lina Tejero que viven en su burbuja de cristal, aisladas de la realidad, son los que condenan las protestas sociales originadas por el hambre, por el olvido en que tienen los gobernantes a las regiones de nuestro país y son los que salen a hablar de gente de bien, que esa gente vaga, que no sabe que todo lo quiere regalado mientras ellos lo quieren todo traqueteado. Y no son solamente narcotraficantes que son muchas, muchas actrices, modelos y cantantes, muñecas de la mafia que sirven para legalizarle los dineros ilícitos. También nos encontramos en el tema político también. Ahí encontramos por ejemplo, claro que esa no está muñeca tampoco, ¿no? Karen Abudinen, otro mafioso de la corrupción, Alex Char, es el padrino político, la legalizadora de los dineros también, del clan Char, que se robaron descaradamente 70 mil millones de pesos a nuestro país. ¿Cuándo los colombianos vamos a reaccionar? ¿Este es el país que nosotros nos merecemos? ¿Realmente Gustavo Petro es el culpable de toda esta tragedia familiar que viven estas familias? ¿O es Gustavo Petro el responsable real de que Colombia esté con un presidente elegido con dinero del narcotráfico? Yo me haría esa pregunta. ¿Sinceramente es así? El ñoña Hernández, detrás de él, detrás de esa figura, había otra muñeca de la mafia, la reina, esta señora Mónica Urbina, ¿cierto? De la Guajira, una mujer muy hermosa, reina nacional de la belleza. Detrás de estos mafiosos siempre hay una reina de belleza. Y por supuesto que no podía solidarizarse de otra manera con Lina Tejero que era Alejandra Azcárate, que dice que inventen, que chismoseen, como si fuese mentira que el papá de esta famosa actriz y modelo era el responsable de un cargamento de droga que se llevaba para Valencia, España, según informe de la policía antinarcótico en el país. Y qué triste también que la policía dice, ellos dicen, no es que no quisieran dar el nombre, o no sé, pero dicen, es el papá de una famosa. O sea, como para no decir el nombre, porque es que no queremos embadurnarla. No era el papá de Lina Tejero, le tocó salir a Graciela Torres, conocida como la negra candela, a confirmar el nombre, que se volvió tendencia. Y tenemos que hacer claridad, no hay delito de sangre en Colombia. Ellas no son culpables, entre comillas, de los delitos de sus familiares. No son culpables, pero también hasta dónde con su silencio se convierten en cómplices. ¿Por qué no critican o no preguntan de dónde sacan sus familiares la fortuna que tienen? ¿Por qué se quedan callados? Ahí las convierte también en culpables. Porque es que aquí hasta el código penal le dice a uno que uno no puede declarar, no debe, pero no está obligado a declarar en contra de su familia. Es que toda la ley la acomoda. Para que puedan justificar la complicidad. Y al final eso pasa en todo en el Congreso. Los ladrones de cuello blanco ponen después a sus hijas a lanzarse al Senado, a sus esposas a ocupar las curules que ellos tienen que dejar obligadamente porque terminan presos por narcotraficantes, por ladrones, por corruptos. Y nosotros quedamos callados, echándole la culpa a la izquierda, creyendo que este es un problema entre izquierda y derecha, echándole la culpa a Petro, echándole la culpa a Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, a las FARC, responsabilizando a las FARC del dinero de la narcofinca de San Clemente, embajador de este gobierno, ese embajador. Responsabilizando a las disidencias de las FARC, porque el papá de Lina Tejero, amigo del gobierno de Colombia, le incautaron una tonelada de droga que iba para el exterior. Y terminamos culpando a la guerrilla y a los jóvenes de la primera línea, porque el señor Miguel Jaramillo llevaba 440 kilos de cocaína para el exterior, el esposo de Alejandra Cárate. Entonces, esto tenemos que cambiarlo. Vote por el que usted quiera, pero no vote por los mismos. Deje de estar justificando el crimen y la violencia en Colombia, con el cuento es que las FARC asesinó, es que los terroristas de las FARC no sé qué, es que Gustavo Petro estuvo, no sé dónde, en el M19. No, aquí necesitamos instituciones serias y cambiar este país. Y aquí el ladrón no es el que no ha gobernado, el ladrón son los que están en el gobierno nacional. Estas muñecas de la mafia están ahí, muchas utilizadas para lavar, legalizar los dineros de las mafias, traquetas, cuyos familiares son en muchos casos los jefes y comandantes de esos grupos criminales que asesinan a líderes sociales, que asesinan jóvenes, que desplazan campesinos, que desplazan indígenas, que sostienen gobiernos mafiosos como el que tenemos en Colombia, con una fiscalía que se ha quedado callada frente al tema del narcotráfico que envolvió su elección. Hablo de Duque y que curiosamente fue asesinado por robarle un reloj al señor Ñeñe Hernández, principal testigo y financiador de esa campaña que eligió a un presidente inútil que tenemos los colombianos. Entonces reaccionemos, señores. Ya Colombia no aguanta más violencia. Aquí no se trata de legalizar, que pobrecita, una tragedia familiar. Esto vayan entendiendo de qué lado están realmente los narcotraficantes. Entonces comienza este gobierno descarado a entretener a los colombianos incautos. Es que el gobierno de Venezuela es un narcotraficante. Nicolás Maduro es narcotraficante cuando el que está acusado de haber sido elegido con dinero del narcotráfico es el dictador que rige los destinos del mayor productor de droga de coca en el mundo que es Colombia. Con el silencio cómplice del mayor de la nariz más grande para aspirar droga en el mundo que es Estados Unidos. Recapacitemos, reaccionemos. Esto no da más. Un pacto histórico puede ser una alternativa de cambio para 2022. No se lo olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos como arroba armesto nelson en Twitter, en Facebook. Síganos en el grupo reporteros digitales y se suman ahí. Y por supuesto, suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Y no se lo olvide regalarnos su opinión a favor o en contra, pero con mucho respeto. Dele me gusta, compártanlo en sus redes sociales. Soy Nelson Echanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. ¡Vamos a Rivereño! ¡Nelson Ernesto Echávez! ¡En San Sebastián de Perón!